¿Cómo recuerdas tú a Hugo Chávez? Mire hermano, ese es un dios todopoderoso aquí que subimos en la tierra, no lo supimos en algunos pases más directos los escuarios no supieron el poder que tuvieron entre las manos y los acuerdos que pudieron haber llegado para no estar ocasionando estos daños que nos está pegando a todo, a Raquel y todo aquel Chávez nos habló como un mandamiento y no se está cumpliendo en cierta parte ahorita pero estamos nosotros, la nueva generación ¿Por qué no se está cumpliendo? ¿En qué no se está cumpliendo? Hay políticos que no se están llevando a cabo los procesos o los juramentos que se le hizo al ciudadano presidente que por siempre, aparte de Maduro, va a seguir siendo presidente Hay gente que anda haciendo lo malo a nombre de Chávez Es correctamente, entonces esas, aquellas personas que están metidas dentro del partido que ellos saben quiénes son directamente hay que sacarlo sin ver para los lados así sean los compadres, hermanos o primeros ¿Cómo recuerdan ustedes a Hugo Rafael Chávez Frías? Cortico, rápido, el primero, por aquí Bueno, el hombre que le dio libertad y poder al pueblo le dio, vino con un solo discurso desde antes de ser presidente y lo concretó en un ser después de ser presidente y lo profundizó y aquí está la evidencia Corto, hay algo extraordinario todos los políticos que lo apoyamos, nuestros camaradas hablan de las virtudes de Chávez pero la mejor virtud que tuvo el presidente que sería, hay que hacer énfasis es la honestidad y ser correcto y un hombre que no se enriqueció con el poder eso es lo más importante de Hugo Rafael Chávez Frías oíste, mango Sí, bueno, yo pienso que como yo recuerdo a Chávez como una persona que entregó su vida por su pueblo cual Cristo tuvo una vida crística y en realidad él dio todo y el pueblo se agarró de allí y ahorita nosotros estamos comprometidos con este proceso y queremos que las personas que dicen ser sus hijos no defrauden al pueblo ¿Se está cumpliendo el legado de Chávez? Pregunto Mira, aquí estamos los chavistas estamos leales a Chávez estamos leales al proceso revolucionario músico, periodista, artista, pintor y estamos haciendo militar arriba, arriba, no sabemos porque nosotros somos la base a base seguimos cumpliendo Nicolás Maduro está en el poder tenemos las alcaldías chavistas nosotros estamos cumpliendo con el legado de Chávez claro que sí estamos cumpliendo nosotros el pueblo El legado de Chávez se está cumpliendo no total en una forma muy tímida ¿Por qué? Porque es como una forma muy tímida Porque realmente el proyecto de nuestro eterno presidente el plan de la patria es algo arriesgado y es algo fuerte y es revolucionario entonces ¿Por qué digo que hay timidez? Porque hay parcelas de poder entonces esas son las donde está la timidez y donde está el temor pero realmente yo pienso que nuestro querido y dilecto presidente está haciendo lo que lo que está a su alcance y que continúe pero tiene que despertar porque él tiene un potencial extraordinario nuestro presidente Hugo Hugo perdón Nicolás Maduro Nicolás Maduro ¡Gracias!